Lo más relevante de esto empieza a ser, no el discurso de Máximo, sino el discurso de Cristina del Viernes, donde un discurso pensado, claro, preciso, donde lo central que hace es reivindicar el modelo austríaco. No hay ninguna diferencia entre la visión que tiene Cristina para la Argentina en términos económicos, entre Miley y Cristina. ¿Por qué? Si lo escuchás atentamente, cuando ella dice, bueno, en la década ganada tuvimos que hacer algunas cosas, y ahora también, ¿pero por qué? Porque no se dan las condiciones del modelo austríaco, que son máxima competencia, aparentemente que en la sociedad no hay la suficiente información, y que la oferta de bienes y servicios esté atomizada. Esto te lo enseñan en los escalones iniciales de la disciplina económica, y tiene un título para que vos empieces a pensar como economista, empieces a pensar como economista. Vos pensá que cuando vos decidiste ser psicólogo, sabías lo que hacía el psicólogo. Cuando vos le decís a un pibe que va a ser economista, no tiene muy claro cuál va a ser su trabajo. Entonces, entras a la facultad y te empiezan a formatear la cabeza para que pienses como economista. Lo primero que te enseñan es el modelo de competencia perfecta, que es la base conceptual de cómo se tiene que organizar la sociedad neoliberal. Bueno, eso dijo Cristina, eso es lo más grave, eso es tremendo, es directamente la cosmovisión antitética al pensamiento peronista. Y eso, lamentablemente, es la transformación de Cristina, que con todas las letras después del discurso del viernes, dejó de ser peronista. Te voy a decir lo que yo creo, pero de verdad, mirando al futuro, veo que algunas de las variantes de lo que habitualmente uno define como centro derecha, neoliberalismo, ortodoxia, no sé qué, ganan las próximas elecciones, y que quienes van a encabezar la oposición a eso, la oposición en la calle van a ser Máximo Kirchner y Pablo Moyano. Y lo mejor que le puede pasar al próximo gobierno es que la oposición sea Máximo Kirchner y Pablo Moyano. Y no hay manera... Esto es la evaluación que vos haces pensando que son polos antitéticos Máximo Kirchner, Cristina Kirchner y Macri o Rodríguez Larreta. Y yo te digo que no. Hace que son la oposición cuando vos sabés que la socialdemocracia y el neoliberalismo tienen la misma matriz que la escuela austríaca porque hicieron el consenso de Washington. Acá los únicos distintos somos los peronistas. A mí me gustarán más o menos, serán más cercanos, yo probablemente no los votaría ni a uno ni al otro, pero son dirigentes. ¿Cómo se dejan retar así? Eso es lo que yo no entiendo. ¿De qué? Escúchame, vamos un poquito más allá, porque si no te quedás en la anécdota. Ahora, acá lo que vos estás diciendo de las elecciones tenés razón. Como nunca, los factores de poder tienen la sartén por el mango. Y se van a pelear, Cristina, Macri, Rodríguez Larreta, Massa, para ver quién lleva los favores de los factores de poder. Y ahí quizá la responsabilidad hoy, más que en Máximo o más que en Macri, está en los factores de poder, porque ellos hoy pueden construir un esquema para los próximos 30 años si entienden que tienen que hacer una Argentina para todos y aceptan las situaciones que plantea parte de la sociedad en la cual no encontramos nosotros, no se van a volver a equivocar y van a elegir un país que va a ser estable 5, 6, 7 años y después vamos a volver a las andadas, porque no es posible en la Argentina, mientras exista la llama peronista, que vos aceptes mansamente, como acepta Lula en Brasil, que el 40% de tu población esté en la pobreza extrema. Y eso lo acepta Lula también, no es que no lo acepta. Acá pasó el peronismo, acá pasó el peronismo. Es verdad lo que vos decís, también es verdad. Es verdad, pero me quedo con tu verdad del inicio. Volvete a escuchar porque casi que hay un tufillo peronista y nunca es tarde cuando la dicha es buena. Dale, a ver si te haces peronista, vamos. Muchas gracias, Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio de Cristina. Lo que está pasando en la relación entre el peronismo y la sociedad es muy fuerte, porque vos lo ves en las encuestas, lo ves en las últimas elecciones, no hay que inventar nada. El peronismo unido, sacando el 30% en la elección anterior, te muestra un hecho objetivo. ¿Cuál es el debate? Ninguno, ninguno. Es decir, hay alguno que desde afuera dice algo, pero yo veía la significación del otro día, ahora vas a escuchar algunos audios en la síntesis informativa. Y es otra vez el peronismo en silencio, el peronismo bajando la cabeza, frente a alguien que es un delegado, el hijo de alguien que los caga pedos. Es una cosa, yo no vi en la historia del peronismo y por ahí eso explica el mal gobierno más ese tipo de situación, que es lo que pasa.